El patriarcado es un juez, que nos usa por nacer. Somos un programa de carácter regional en Chile, hecho en la Araucanía y realizado por Ciudad Pro en conjunto con Restaura Corporación, que busca informar, analizar, desmitificar, deconstruir y poner sobre la mesa aquellas cuestiones vinculadas a la igualdad y equidad de género. Somos María Pilar y Valeria y esto es Igualdad de Género en la Araucanía. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Igualdad de Género en la Araucanía. Hola a todos, hoy día hablaremos de la migración con cara de mujer. Para comenzar, les invitamos a recordar el siguiente caso. Así es, a la gente que nos ve y nos escucha en la casa y que son de Chile, quizás recuerdan el nombre de Joan Florville. El caso María Pilar de esta joven madre haitiana de 28 años que estremeció a la opinión pública por ser acusada de abandonar a su hija en el programa de promoción y prevención comunitaria de la comuna de Los Prados en la región metropolitana. Recordará la gente también que precisamente fue muy acusada, fue muy cuestionada y fue discriminada también por esta acción que resultó no ser tan así. Resultó que no había abandonado a su hija por querer, sino que buscando ayuda la dejó encargada con un guardia y aquí Joan, hay que recordar que no hablaba muy bien el español y sin embargo el guardia interpretó esa acción como el abandono de la menor. Finalmente Joan fue llevada a la comisaría, fue denunciada y sin leerle tampoco los derechos ni la información de por qué estaba siendo juzgada por la justicia. Se acusó, o sea, se mencionó en realidad de que Joan se había autoinfligido lesiones dentro del calabozo de la comisaría. Sin embargo, al parecer se constató de que efectivamente ella fue golpeada por las fuerzas policiales y finalmente, luego de cuatro días en coma aproximadamente, Joan fallece en la posta central mientras su hija estaba en la custodia del Sename. Ella pasó todo ese tiempo desde la denuncia de la OPD sin poder verla y el padre de la menor también estuvo bastantes meses tratando de comprobar que efectivamente era el padre. Ahora, lo importante de este caso para que comencemos con el programa es que el trato que se le entregó a Joan no fue el adecuado para una persona migrante que no habla español, ya que durante todo el proceso nunca a María Pilar le entregaron la facilidad a Joan de poder contactarse con un traductor haitiano que pudiera hablar por ella y dar a entender y esclarecer la situación que había sucedido. Así es, Valeria, realmente estremeceor el caso y deja entrever en esa época cómo la sociedad chilena no estaba preparada para recibir población migrante y no lo está el día de hoy. O sea, lo impactante del caso es que no fue una persona que actuó discriminando a Joan sino que fue todo un sistema, fue la opinión pública, fueron los periodistas, fueron los carabineros, ¿cierto? Y todos los funcionarios del hospital y de todos los organismos donde pasó Joan y nadie le proporcionó un traductor. O sea, base de la comunicación y de un proceso judicial transparente. Entonces, bueno, uno se preguntará a estas alturas por qué migran las personas, por qué transitan por el mundo y se ven también un poco expuestos a estas situaciones o se exponen a llegar a países, digamos, con miradas desiguales. Bueno, la migración es un fenómeno histórico y que sigue sumando hoy día en nuestro país, ¿cierto? Y se da principalmente por las guerras, por la violencia sexual, el narcotráfico, la desigualdad social, económica, de oportunidades, ¿cierto? Y, por supuesto, la pobreza. Entonces, todos esos fenómenos involucran el hecho de la necesidad de las personas, de generar la necesidad de las personas en migrar hacia otros países. Y hoy día, por supuesto, en nuestro país, el foco de la migración a nivel latinoamericano. Así es, porque si nos ponemos en el contexto de que las mujeres ya somos discriminadas y ya hemos sido violentadas, ser mujer inmigrante es mucho más preocupante y tendiente a una mayor vulneración por parte del sistema de las personas. No olvidemos que las mujeres migrantes han sido históricamente vinculadas a diversos oficios, por ejemplo, a la limpieza del hogar, al cuidado de personas mayores y de niños y no salen de esos estereotipos por la falta de oportunidades también y la necesidad que existe de llevar el sustento económico al hogar. Así es. Por otra parte, ¿por qué migran las personas hacia nuestro país en particular? Pues las Naciones Unidas indican que el atractivo radica en la estabilidad económica de nuestro país por sobre la región. La supuesta estabilidad económica. La supuesta estabilidad económica que desde el 18 de octubre, cierto, fue develada desde otro punto de vista, pero hasta ese momento nuestro país era visualizado como un país con mucha estabilidad económica. De esta manera se cambió la tradicional migración que tenía que ver más con Perú, con los peruanos que venían a Chile, y empezaron a llegar entonces, se suman Colombia, Bolivia, Venezuela, Haití y Argentina. Ahí hay un punto súper interesante. Volviendo al tema de, y mezclándolo también con el atractivo, supuesto atractivo que tiene nuestro país, y también por la desventaja que es ser mujer migrante y la sobreexposición a abusos también que tienen las mujeres migrantes por la cosificación de los cuerpos, etcétera, etcétera. Especialmente las mujeres que son del continente latinoamericano. El movimiento feminista ha buscado poder, y ya lo sabemos también, lo hemos conversado en otros programas, poder igualar la cancha entre hombres y mujeres. Sin embargo, tenemos que tener súper claro lo que ya hemos venido hablando. Ser mujer inmigrante es un síntoma de discriminación mucho más elevada para este tipo de mujeres que para el resto. Bien, las mujeres migrantes están en una mayor desventaja con respecto a las mujeres que son pertenecientes al país donde las mujeres han migrado. Y aquí hay un dato súper interesante, porque en el marco del Seminario Mujer Migrante en Chile se da a conocer el estudio exploratorio sobre autonomías físicas y económicas de las mujeres migrantes en las regiones Metropolitana, Tarapacá y Antofagasta, del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Y ahí hablaban, como tú muy bien mencionabas, Pilar, sobre las motivaciones que tienen las personas para poder migrar. Y ahí es importante volver a rescatar cuáles son, porque no solamente radica en este supuesto atractivo económico que tiene Chile, sino que también por la necesidad de las mujeres de escapar de las realidades de violencia que viven en sus países. ¿Dónde son maltratadas? ¿Dónde son violentadas? ¿Dónde son abusadas? ¿Dónde incluso también son explotadas dependiendo de los sistemas económicos de cada país? Bien, otra de las razones que menciona este estudio es para poder trabajar y asegurar las condiciones de vida óptimas para sus familias, lo cual igual tiende a viajar con una cierta ilusión de poder mejorar esa condición. Y también por el contexto económico y político de los países, que sabemos que hay muchas potencias latinoamericanas, por ejemplo, que están económicamente muy bajas y las personas deciden entonces migrar a otras economías más estables para poder desarrollarse. Y eso se le llama migración forzada o la urgencia de refugio. Así es. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando en nuestro país en términos migratorios? Les cuento que las cifras hablan por sí solas. Ahora, en Chile, a partir del censo de 1992, indica que un 49,2% del total de los migrantes eran mujeres. O sea, la migración con cara de mujer. En el 2010, el Departamento de Extranjería y Migración dio a conocer que eran 52,2%. Y para el 2013, la CACENT evidenció que la cifra aumentó al 55,1% de mujeres, mientras la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, cifró en 52,6% de las mujeres migrantes en Chile. O sea, son población en mayoría las mujeres por sobre los hombres migrantes. Exactamente. Y ahí, tal como dice la socióloga María Emilia Tiyux, en el libro Racismo en Chile, la piel como marca de la inmigración, ser mujer indígena de piel oscura, migrante y más encima pobre, es una cuátruple condición para ser excluida de los sistemas, para ser relegada a ciertos oficios, como un mensaje también de la gente, del entorno, que es natural, por así decirlo, de las regiones, de decir, hey, tú estás relegada a este espacio y no vas a salir de ahí. Bien. Es imponerles una forma de comportamiento que está muy estereotipada y que tiende también a la discriminación. Siguiendo con algunos datos numéricos que nos aclaran un poco la situación, la verdad es que no hay tantos estudios al respecto. Entonces, más bien, los datos que hay hoy día son parte del censo que se realizó el año 2007, el que indica que solo hay 1% de migrantes en la región de la Araucanía. ¿1%? 1%. Entonces, esto obviamente no da cuenta de lo que está ocurriendo hoy día. Desde el año 2007 al 2020, hay una expansión en el crecimiento en migración. Sin embargo, si observamos estas cifras de manera segregada, nos indican que los migrantes que vienen a esta región, la región de la Araucanía, son particularmente Argentina, seguida de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Haití y Bolivia. Son los migrantes con mayor presencia en la región de la Araucanía. Claro. En la región de la Araucanía. Muy bien. Y ahí hagamos un breve barrido para ir finalizando, María Pilar, sobre la normativa internacional, que es muy interesante también como contexto del tema que vamos a hablar. En el año 1948, se publica la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada por la ONU, pero que ha sido un instrumento tan importante que desde allí se han elaborado y puesto en práctica las políticas públicas a nivel mundial de todas las economías. Bien. Y la principal consignada de esta declaración es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en condiciones e igualdad de derechos, sin excepción de personas. Así es. Es súper decidora la declaración. Yo creo que esta supermano sea y todo el mundo dice, ah, ya la declaración de los derechos humanos, las utilizan en algunas instancias, ¿cierto? Y bastante manoseada. Sin embargo, no nos ponemos a pensar o a leer lo que establece esta convención. No lo leemos a conciencia. No lo leemos a conciencia. Y de pronto hacemos uso de algunos criterios racistas, como vienen a quitarnos el trabajo. Pero, ¿qué es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos respecto de esto? Les cuento que, primero que nada, establece y asegura derechos económicos, políticos, sociales, cívicos y culturales de todas las personas independientes de su sexo, género, raza o condición. O sea, que trata de cubrir todas las esferas vitales de desarrollo de la persona. Y, un poco para que nos vayamos acercando, solo una pincelada. En el capítulo 1 declara que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Mira, y en el capítulo 2, María Pilar dice, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, inclusive el suyo, y también a regresar. Y en el artículo 25 de la misma declaración, dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Y la pregunta, entonces, que nos hacemos hoy día es, ¿es Chile un país garante de los derechos de todas las personas, incluyendo a los migrantes? Es una de las interrogantes, ¿cierto?, que vamos a poder conversar hoy día con nuestra entrevistada que viene en unos minutos al estudio. Así que, ya regresamos. No se vayan. Ya de regreso en el programa, contamos en el estudio con Nadia Riquel Malmonacid, asistente social de profesión, estudiante del Magister en Psicología Comunitaria de la Universidad de la Frontera y actual directora subrogante de la Fundación Madre Josefa en la Comunidad de Temuco. Muy bienvenida, Nadia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por invitarme a estar con ustedes y a conversar también de este tema que es tan interesante y tan importante para todas nosotras y para todos nosotros. Muchas gracias. Bien, Nadia. Y antes de partir con lo que nos convoca hoy día, la temática en particular, me gustaría que nos contaras a nosotros y a todos a quienes nos ven y nos escuchan qué es la Fundación Madre Josefa, qué hace, cuál es su quehacer en la región. Bueno, la Fundación Madre Josefa es una fundación que trabaja con personas migrantes, con mujeres, hombres, familias y niños migrantes. Estamos desde Iquique hasta Temuco, donde en las distintas regiones también se trabajan distintas temáticas en torno a la migración. Específicamente en Temuco existe un centro de atención al migrante y este centro de atención al migrante tiene dos áreas principales, que es la intermediación laboral y también la intervención social propiamente tal que realizamos con las personas que tiene que ver en torno a la regularización migratoria y a la migración segura. Ok. Nadia, y ahora enfocándonos luego de este contexto en las mujeres, ¿cuáles han sido las principales demandas de las mujeres migrantes de Fundación Madre Josefa? Yo frente a ese tema tengo en realidad como ese resquicio puede ser, de que no es solamente las demandas de las mujeres migrantes, sino que las mujeres migrantes tienen las mismas demandas que podríamos tener todas nosotras. Ok. Que es el derecho a un trabajo digno, a salud, a educación, a poder regularizar su situación en el país. Como cualquier mujer en cualquier lugar del globo, en realidad lo quisiera hacer y exigir sus derechos, que en realidad como nosotras también lo exigimos en este país. Sin embargo, pese a que ellas tienen las mismas necesidades que cualquier mujer, como dices tú, del planeta, al llegar a un espacio territorial distinto, no tienen los mismos derechos, sobre todo en países como el nuestro, ¿cierto? Hay otros países que tienen derechos garantizados para migrantes, sin embargo, nosotros pensamos que sus necesidades hoy día son diferentes porque el acceso a derechos es diferente. Sí, yo creo que es por la carga en realidad que le otorga el lugar al cual llegan. La mochila se les hace más pesada dependiendo del lugar, y dependiendo también de cómo esos derechos que deberíamos tener todas y todos, en realidad son para algunos contemplados y para otras personas no. Y en ese sentido también tiene que ver con ciertos patrones culturales que tenemos de forma distinta, también que no los comprendemos o no los entendemos o no queremos verlos también, de que en esa diferencia también existe esta misma necesidad o estos mismos requerimientos en torno a las mujeres sobre todo, que tiene que ver con la violencia estructural, con la violencia simbólica que existe, con la racialización de los cuerpos y un sinfinde, etc. porque en realidad ser mujer migrante, si le pones en realidad como le vas agregando que además es pobre, que además tiene descendencia afro, y que además está en otra condición en este país, es una carga pero enorme. Y que además puede engendrar también descendencia, que igual es una carga actualmente en Chile súper importante para las mujeres migrantes. Sí, y claro, en ese sentido yo creo que son demandas distintas, pero no dejan de ser también demandas a las cuales nosotros tenemos o teníamos hace muy poco tiempo o que han ido evolucionando y mejorando, pero en realidad parece que solo cuentan para las mujeres chilenas y no para las mujeres migrantes, o que se determina también de mujeres chilenas, migrantes y extranjeras. Entonces esa diferenciación hace que no sepamos para qué son los derechos en realidad. Si es para esta, para esta, o en realidad para esta son menos. ¿Es Chile un país garante de derechos de la población migrante? Yo creo que esa palabra hoy en día viene a ser ¿es Chile un país garante de derechos para toda su ciudadanía? Como más global. Claro. Porque si tú ves lo que pasó del 18 de octubre a esta fecha, no sé si Chile sea un país garante de derechos para nadie. Eso para los propios chilenos. Así es. Porque yo también me siento vulnerada de mis derechos fundamentales. Todos nos sentimos vulnerados desde esa perspectiva. Y qué interesante lo que dices tú, señalar que la equidad de género y igualdad de género que ha levantado el movimiento feminista, ¿cierto? Desde hace un tiempo y que ha tomado una lucha con bastante cuerpo y que se ha discutido, ¿cierto? Desde, digamos, lo jurídico, lo social y lo comunitario. ¿No es tal o no es igual? Y los derechos que, como tú señalas, que han obtenido las mujeres son para las chilenas o para las extranjeras y no de igual manera o igual medida para las migrantes. Sí, yo todo eso lo resumo en realidad como en el ser persona. Cómo me comporto en realidad tiene que ver con eso. Porque yo puedo distinguir, por ejemplo, que existe una chiquilla que dice que es feminista, pero es más acomodada. Y contrata a una persona que es migrante porque en realidad también existen necesidades de ambas partes. Lo puedo entender, pero no voy a entender que esta chiquilla que dice ser feminista trate mal a esta persona migrante es solo por ser migrante o por ser pobre. Y eso es inherente en realidad. Si la mujer es extranjera o no es extranjera, tiene dinero o no tiene dinero. Es como ser persona en realidad. Y bajo ese contexto, Nadia, ¿cuáles han sido lo que tú has podido visibilizar? Pongámonos en el marco de que todas las mujeres, por igual, independientemente de que sean migrantes o no migrantes, hemos sido víctimas de violencia. Pero en el caso específico de las mujeres migrantes que han llegado a nuestro país o que tú has podido ver que han llegado a nuestra ciudad, ¿cuáles han sido esos tipos de violencia de las cuales han sido víctimas? Ya sea estructural o también a nivel de las relaciones íntimas. Recuerdo, y hemos hablado del caso, al principio del programa, de Joan Flobril, que igual fue un caso súper bullado dentro de la opinión pública. Sí, yo creo que ahí tiene que ver con una violencia simbólica enorme de cómo vemos a la gente por la calle de forma distinta, de cómo las apreciamos, cómo apreciamos sus cuerpos, de cómo ese cuerpo, como dice la profesora María Emilia Tillú, en realidad tiene una cicatriz solo por ser distinto. Y así no solamente se va creando con la mujer migrante, sino con otros cuerpos que son distintos de las mujeres mapuches o de las mujeres, no sé, aymaras por el norte, etc. Eso es lo distinto para mucha gente y en realidad es muy cotidiano. Y pasa mucho con las mujeres migrantes porque, claro, existen diferencias entre nosotras y es obvio, el mundo es así, pero no toda la gente lo comprende así, que es una cuestión muy cotidiana. Y eso de cómo utilizamos o cosificamos los cuerpos de las mujeres migrantes también, yo creo que es una violencia enorme de cómo en realidad las mujeres migrantes sirven para un trabajo o para otro no, o se catalogan a todas con un estigma de ya, si es, no sé, de cierto país viene a este país a trabajar, no sé, de prostituta. Si es de este otro país, viene a hacer labores de aseo. Como que las clasificamos. Se clasifica, se cosifica, se utiliza en realidad como este cuerpo, no como una persona, sino como un objeto, en realidad. Y eso yo creo que es la primera violencia que ejercemos como chilenas, como chilenos en realidad. Y luego ya se desprenden otra serie de violencias también que se generan en lo más íntimo y que tiene que ver también con patrones culturales. Cuando hablamos de la feminización de la migración también tiene que ver con que, por ejemplo, esos derechos que hemos obtenido, que son mínimos en este país como mujeres, en otros países no los tienen. Entonces muchas también escapan de eso para sí obtener esos derechos en el país receptor o donde van a llegar. Y, no sé, por tradiciones familiares también, etc. Entonces tiene que ver también con eso. No solo con el buscar trabajo, sino también con tener una mejor vida, desarrollarse de otra forma, descubrir otras formas de vivir, etc. Y, Nadia, en esta violencia simbólica que tú señalabas, que la verdad es que yo puedo decir que como chilenos somos muy buenos para mirar extraño, el pelambre que le llamamos nosotros, que es hablar a las espaldas de otro, ¿verdad? Y todo ese tipo de situaciones se suscitan a partir de una serie de mitos que tiene la gente respecto de la población migrante y, en este caso particular, de las mujeres migrantes. ¿Cuáles son esos mitos que se sustentan hoy día en Chile, particularmente en la región de la Araucanía? Yo creo que son transversales a lo largo del país. Así como que todavía no existe ese cambio cultural profundo que debería existir y yo creo que, bueno, vamos caminando para allá. Pero tiene que ver como, bueno, con el trabajo, que nos vienen a quitar el trabajo. Mencionábamos anteriormente que ese típico mito de que las mujeres extranjeras vienen a robar maridos, de que vienen a trabajar en el comercio sexual, vienen a destruir familias, no sé, hay una serie de cuestiones que te sorprenden en realidad, pero que son cotidianas y que sí se dan. Y es necesario también, yo creo, trabajar en eso y que este movimiento social que se ha dado y hablar nuevamente de política y de estos temas que nos chocan, entonces tiene que traer también esta mirada de inclusión, de incluir al otro, al otro que es distinto, que piensa diferente, pero que también podemos convivir, yo creo, de una manera grata y que sea amable en realidad, amable y respetuosa con ese otro diferente. Bueno, tú mencionabas, Nadia, esta necesidad de generar un cambio profundo también en el cotidiano, en el pensamiento de las personas, esta capacidad de aceptar a este nuevo ser que viene a contribuir a nuestro país y que no viene a quitarnos nada. Entonces, bajo ese contexto, ¿cuál es la contribución que se espera de la ciudadanía con respecto a erradicar la discriminación hacia las personas migrantes y hacia las mujeres también? Sí, yo creo que, bueno, lo conversábamos también, que tiene que ver un cambio, bueno, sí social, de base, de que conversarlo con el vecino, con la vecina, que no es tan malo, que no sé qué, yo creo que tiene que haber un cambio que sea gradual, porque no podemos imponerlo, yo no le puedo imponer mi visión a la otra persona, pero sí la otra persona se puede dar cuenta a través de su propia experiencia, en realidad, que somos personas, son todas personas, en realidad, como que yo lo resumo en eso, porque no le encuentro otro concepto para poder denominar o denominarnos a todas y a todos. Pero sí contribuir, claro, como les digo, desde la base, pero también tiene que ver una contribución estructural que tiene que ver con cómo este gobierno se toma la migración, porque la migración en este país siempre ha existido. Parece que, claro, algunos migrantes son extranjeros, otros son migrantes y, claro, se clasifica según su poder adquisitivo. Y yo creo que tiene que haber ese cambio a nivel de educación también, de cómo las escuelas van tomando y van adquiriendo este nuevo patrón para incluirlo también en esa tan denominada inclusión que existe en las escuelas, que yo no sé qué tan inclusiva puede ser, si también estamos diferenciando a la persona que es de otro color, que habla distinto, que piensa distinto. Entonces, tiene que ser una inclusión, yo creo que que reúna todas las esferas o los fenómenos sociales que existen, no solamente algunos. Claro, considerando que la palabra inclusión la utilizamos, pero se la boca para afuera. Y desde el mundo escolar también se entiende desde las personas en situación de discapacidad. Y yo creo que hacer la invitación a todos finalmente a pensar en el racismo que tenemos hoy día arraigado como país finalmente, ¿verdad? Y de pensar quién es diferente y por qué es diferente o esa marca de la norma, lo normal y lo que no es normal dentro del país finalmente. ¿Quién pone las normas? ¿Quién pone los estándares de patrones comunes y que nos hacen dejar a medio mundo afuera? Sí, ¿no? De todas maneras yo creo que tiene que existir educación en realidad en torno a estos temas y a muchos otros temas, pero desde el nivel preescolar hasta la universidad, porque no es extraño ver a estudiantes universitarios, a nuestros propios compañeros hablar de yo no soy racista, pero, entonces anulando todo lo otro de yo no soy racista, y en realidad si eres racista encubierto, quizás tienes sed que es racista y claro, nadie es perfecto pero podemos contribuir a crecer y a mejorar y a construir esa mirada también que existe en torno a ciertas temáticas, el mundo va girando, entonces nosotros también tenemos que ir adecuándonos. Exactamente, Nadia, queremos agradecer esta contribución que nos realizas al programa y a todas las personas que nos escuchan y nos ven también desde sus casas, es importante hablar sobre el tema de migración porque, como tú bien decías, es súper interesante decir, yo no discrimino pero, y ahí, como dices tú, claro, anulamos todo el resto y aparte de una realidad tan silenciosa en nuestro país y que ha causado también varios estragos y varios choques de opinión porque tal vez no nos sentimos preparados para esto, así que estamos muy agradecidos de tu visita y del aporte que nos pudiste realizar para este programa. Muchas gracias a ustedes, de verdad, muy agradable compartir y poder hablar de estos temas que son tan necesarios. Exactamente. Entonces, ahora, bueno, tenemos nuestro espacio La Sugerencia de la Semana, Nadia, donde hoy día vamos a sugerir un documental para todos aquellos que les interesa el tema y que les gustaría darle una pincelada a partir de, desde otra mirada. Este documental se llama Mi Vida Dentro, es dirigido por Lucía Guajá, mexicana, y es un documental que fue filmado en un penal de la ciudad de Austin, Texas, donde quedó presa Rosa. Ya, esta mujer cuidaba a los hijos de una norteamericana y uno de los niños fallece y ella fue juzgada sin mayores pruebas respecto del asesinato de este niño y estaba siendo apresada por presidio perpetuo sin acceso a ningún otro tipo de pena. Por lo tanto, este documental relata los 12 días que duró el juicio y cuenta además las entrevistas en la celda de Rosa, activistas y entrevistas de sus familiares. El documental propició una campaña de denuncia y apoyo a Rosa para que se reabriera el caso y contara con la asesoría jurídica y legal que ella realmente necesitaba. Entonces habla brutalmente respecto del racismo también en el país cercano que es Estados Unidos y que ellos están un poco más avanzados en el racismo y el clasismo que nosotros. Así que esa es la invitación y búsquenlo en la web. Así que con esta tremenda invitación a complementar lo que ya hemos conversado con Nadia de Fundación Madre Josefa despedimos el programa de hoy. Los invitamos a seguir a Ciudad Pro por las redes sociales de YouTube y Spotify y a Restauracorporación por Instagram y por Facebook. Nos vemos en un próximo capítulo de Igualdad de Género en la Araucanía. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!